Sigo invito en esta mierda, nido que no he visto rival aquí que me pare Haber exitoso, tengo tanto éxito que puedes pensar que sigo iluminado No tiene como criticar, es algo que no habéis ponido ni ver Y como pretender enfrentarse a mi, compararse a mi sabiendo que no somos del mismo nivel Por ser lo sincero no veo finalidad en vuestros actos, escucho el sistema si no eres acto Siente mis rimas, siente el impacto, no me hace falta, this is drama Porque tengo a salir de los platos, doy 100 desde un cuarto, analizo sin letras y me parto Voy a ser exacto, sigas abajo porque ya no te funciona el motor Y yo con honor te miro desde lo alto Go now, I'ma keepin' go now, I'ma keepin' go now, I'ma keepin' go now, I'ma keepin' go now That's right, that's right, I'ma keepin' go now, I'ma keepin' go now And I'ma keepin' racing, I'ma keepin' winnin', I'ma keepin' doin' everything I can do, my nigga I'ma keepin' go now, I'ma keepin' go now, I'ma keepin' go now I'ma keepin' go now, I'ma keepin' go now And I'ma keepin' go now, I'ma keepin' go now And I'ma keepin' winnin', I'ma keepin' goin' ahead, that's why I better go now Analiza cada verso mío y te darás cuenta que tiene dirección y sentido No puedo volver atrás, no puedo parar, porque sé muy bien que nada he perdido Vienes para pararme, you are welcome, eres bienvenido Me siento el bendecido, me fallo con estos temas de un solo tío Asómate y escucha los gemidos Blame on me, blame on me, I don't give a fuck if you fucking blame on me Cojo una base y como siempre sale un hit Y'all niggas don't like it, niggas shucks my dick, right? Ellos dicen tener ya al control, también afirman ser mejores que yo Pero no tengo nada que decir, porque simplemente estar en error My dad's always told me, keep doin' what you're doin', keep movin' forward Don't listen to that bullshit, the sky's the limit If you stop, we ain't gon' stop, yeah I ain't gotta say that I look so bright When I'm with all my niggas, everything's alright I'm so high, my nigga, I can touch the sky To all my black sisters, stop gettin' white To all my black sisters, stop gettin' white No, 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 no